Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hablar de la corriente directa o la corriente alterna, porque uno de nuestros suscriptores, le vamos a dejar acá la pregunta que hizo uno de nuestros suscriptores, me pidió que cómo se transforma de corriente continua a alterna. Le voy a dar unos pantallazos teóricos que es fundamental para que entendamos. En otros videos, cuando hablamos de la competencia que tenía Nikola Tesla con Edison, hablamos un poco de corriente alterna y corriente continua. Si ustedes quieren, pueden ir y buscar el video, y algo de la corriente alterna, de la historia que tuvo Nikola Tesla con Tomás Salva Edison, fue justamente una competencia entre la corriente alterna y la corriente continua. Yo lo que voy a hacer acá es no decir que una es mejor que la otra, porque en realidad las dos corrientes son muy utilizadas, lo que voy a tratar de hacer es un pantallazo teórico para que entendamos cómo se hace de una continua alterna. Y si después quieren, también podemos hacer una de alterna continua. En este video, es un poco teórico, pero les va a interesar y les va a redondear un poco la idea a la gente que no conoce la teoría. Y va a servir para interpretar los generadores, los motores y por qué motivo de que existen las dos corrientes. En realidad, la corriente continua, voy directamente al grano, tengo que ir al pizarrón, tengo que ir al pizarrón para explicarle algunas de las cosas más importantes. Vamos al pizarrón. Bueno, acá yo puse corriente DC a AC. Directa corriente en inglés, alterna corriente en inglés. En castellano o en el lenguaje español, es corriente continua CC o corriente alterna CA. Estas dos simbologías son iguales, nada más que acá está escrito en inglés, donde primero ponen directa corriente o alterna corriente. Vuelvo a repetir, corriente continua CC a corriente alterna. Bueno, ¿cuál es la diferencia fundamental de la corriente continua y la alterna? Es que la corriente alterna tiene un ciclo y la continua siempre mantiene el mismo voltaje. Siempre yo hago un sistema de coordenadas cartesianas para explicarlo. Si acá tenemos un sistema de esta forma, acá ponemos un vol, dos vol, tres vol, cuatro vol, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro. Y acá el tiempo, en el periodo que se va produciendo la corriente. Por ejemplo, una corriente de cinco volt, vamos a poner otra división más, cinco volt. Esta es la línea del voltaje y esta es la del tiempo, durante el tiempo. Entonces, vamos a hablar de una corriente alterna, ¿qué pasa? En un sistema de coordenadas cartesiana, el tiempo en este caso es cero y el voltaje es cero. Estamos hablando de corriente alterna. A medida que va transcurriendo el tiempo, la corriente va creciendo, supongamos que es de cinco volt, va creciendo hasta llegar a un pico máximo, que puede ser de cinco volt y después de crece, pasa por cero. Lo voy a hacer más largo porque no voy a poder representarlo. ¿Por qué pasa por cero? Porque cae. Volvemos a repetir. Empieza cero volt y en cero tiempo. A medida que transcurse el tiempo, la corriente se va incrementando, llega a un máximo. En este caso yo dije que era el cinco volt, toca esta línea y después empieza a decaer porque la corriente alternada tiene esa forma cero y cero. Cuando llega a cero es porque vuelve a invertirse y hace exactamente lo mismo en el otro sentido. Esto está por arriba de las coordenadas, se llama positivo, y este valor es el negativo que está por debajo. el tiempo. Bueno, esta es una cociente alterna, todo el símbolo lo conoce. Cociente alterna, dijimos que este es el símbolo. Bueno, ahora vamos a hablar de la cociente continua. Voy a borrar esto, para no confundirlo, pero ya lo tienen claro. Lo borro. ¿Qué sucede? La cociente continua de cinco volt, que sería este punto, la voy a hacer con rojo, se mantiene a medida que va pasando el tiempo, si usted hace puntitos, va a ver que no hay ninguna variación y se mantiene formando una línea a través del tiempo. En este caso, va a tocar junto con este dibujo que tengo acá, lo voy a sacar, pero se va manteniendo durante el tiempo. Si le hacemos así, a medida que va pasando el tiempo, un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, cinco segundos, no son milésimas, pero es para que ustedes vean. Entonces, la cociente continua se representa como una línea y la cociente alterna con un símbolo alterno, como este que hice recién, negativo y positivo. Bueno, volvemos ahora al tema de cuál es la diferencia o para qué se usa una y para qué se usa la otra. Voy a borrar esto porque ya me supongo que ya lo tienen claro. La cociente alterna tiene la ventaja que puede ser transformada y seducida de un valor de 5 volt a 2 volt o de 220 a 12 volt que muchas veces se utilizan, por ejemplo, en esto, 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 que ustedes ven acá, es un cargador de celulares que sin embargo yo le meto en la línea 220 alterna y saco 5 volt de cociente continua porque las pilas de los celulares o las baterías de los celulares se cargan con cociente continua. No podría estar echándole una vez positivo y después inmediatamente negativo porque se descargaría. Las baterías como esta o la de un celular siempre tiene un polo positivo y siempre tiene un polo negativo, no hay variación. Esta batería es de cociente continua. Quiere decir que si ponemos un medidor va a marcar siempre exactamente el mismo voltaje. En el caso de la cociente alterna si bien marca el mismo voltaje pero hay interrupciones cuando pasa por cero como le expliqué recién y hay momentos que se invierten a pasar por menos valores de cero que son valores negativos. Volvemos a dar el fundamento de la cociente alterna ¿Por qué se utiliza la alterna? Y porque en algún momento Nikola Tesla ganó la competencia con Alva Edison y es porque es fácil de transformar entre una cociente alta a una de una cociente o tensión alta 220 a una tensión baja de 5 volt. ¿Por qué es fácil? Porque vamos a hacer un transformador que es fundamental para ver cómo se transforma El transformador es un núcleo y tiene una bobina de entrada y una bobina de salida. En realidad está puesta una dentro de la otra son concéntricas. Podríamos decir que esta es una bobina y la otra está adentro. Pero eso lo vamos a dejar ahí porque le vamos a poner el núcleo que sería un transformador como lo que ustedes conocen incluso parecido a lo que hay acá adentro si ustedes rompen aquí un transformador lo que pasa es que es muy pequeño el transformador es el esfercita eso es otra cosa. Bueno, supongamos acá ponemos 220 volts de alterna y al inducir el campo magnético acá en el núcleo produce una corriente del otro lado exactamente igual que esta si tuviera la misma cantidad de vueltas yo acá obtendría 220 volts si acá supongamos tengo 100 vueltas y de este lado 100 vueltas transformo exactamente lo que entra acá en lo mismo que la salida pero ¿cómo se utiliza el transformador? Justamente dándole menos vueltas acá supongamos que le demos 50 vueltas sin ningún tipo de contacto directo entre esta corriente y la que sale solamente es una inducción magnética la que me genera la corriente del otro lado del transformador ahora yo que dije acá tengo 100 vueltas y saco del otro extremo voy a poner 50 vueltas voy a sacar exactamente la mitad 110 volts si pongo menos vueltas puedo sacar 12 volts, 5 volts lo que quiera voy variando la cantidad de vueltas del secundario dejando fijo la cantidad de vueltas del primario lo único que voy a tomar como referencia es la variación del campo magnético si yo acá pongo corriente continua no hay variación tampoco hay transmisión al otro extremo del transformador por eso es muy importante la corriente alterna que tiene que estar fluctuando para hacer oscilar o fluctuar el campo magnético del núcleo entonces si se induce una corriente en el secundario y de acuerdo a la cantidad de vueltas el voltaje que vamos a obtener en este caso yo dije 100 vueltas esto no es por 100 vueltas vueltas y acá son 50 vueltas vueltas yo acá al tener la mitad de vuelta que en el primario voy a tener la mitad de tensión pero también en corriente alterna porque acá la fluctuación va a tener una vez positiva el campo se genera en este sentido y cuando es negativo el campo se invierte ese movimiento esa fluctuación entre el campo magnético es justamente la que induce al secundario el voltaje y yo el voltaje lo voy a relacionar en cantidad de vueltas esto es fundamental y esencial Nikola Tesla ganó su competencia porque en las líneas de alta tensión exclusivamente se utilizaba líneas largas y el voltaje se perdía en el camino entonces ¿qué hicieron? los ponen transformadores hasta la actualidad se utilizan transformadores se usan un montón de transformadores y la línea la levantan a 17.000 volt hasta 500.000 volt las líneas de alta tensión pero ninguna casa puede usar 500.000 volt entonces hay transformadores que bajan la tensión sin ninguna pérdida ¿por qué? sin ninguna pérdida porque se utiliza solamente variando la cantidad de vueltas en el secundario de un transformador ahora vamos a ir a la corriente continua lo voy a borrar para que vean la diferencia que habría de bajar una tensión supongamos que acá tenemos una corriente de 220 volt corriente continua y yo quiero sacar de este lado 10 volt de corriente continua no sé cómo bajarla sin el transformador entonces pongo una resistencia y le pongo otra resistencia a masa que sería el negativo que es en común este en vez de ponerlo a masa lo voy a poner al negativo este punto es negativo y este punto es positivo para yo acá tener 10 volt y acá 220 volt tengo que hacer perder en algún lado en el camino los 210 volt que me está sobrando porque yo necesito 10 ¿qué hago? pongo una resistencia que quiero que es un consumidor y pongo otra resistencia que también consume esta consume en serie esto se llama divisor de tensión y esta consume a masa pero ¿qué pasa? toda la corriente que yo evito o el voltaje que yo evito que pase para el otro lado que era fundamental porque yo no necesito bajar lo pierdo en calor esta resistencia se calienta y en realidad lo que hace es consumir lo que tengo de más en el caso del transformador en la corriente alterna esto no se produce la pérdida es nada el rendimiento del transformador está en el 98% y si es muy bueno no le digo 100% pero muy cerca en cambio esto tiene un rendimiento malísimo porque toda la corriente o el voltaje o la potencia que necesito de este lado lo tengo que disipar acá esta resistencia se calienta y disipa lo que sobra en calor pero el consumo de acá independiente del consumo que tenga acá lo voy a perder en calor si yo en vez de 10 volts produciera yo necesitaría 210 volts de este lado 10 volts menos estas resistencias van a calentarse mucho menos porque la caída de tensión que necesito es menor la pérdida va a ser menor decimos lo siguiente mientras más necesito bajar la tensión en corriente continua mayor pérdida voy a tener con este sistema de diferencia con la resistencia entonces que pasa hay momentos que es muy importante utilizar la corriente alterna aunque en definitiva termine usando la continua en este caso yo tengo que bajar la línea de 220 a 5 volts porque los celulares trabajan con 5 volts o un cargador de este tipo de batería necesito cargar una batería con 12 volts que pasa uso un transformador para bajar la tensión que no tenga pérdida y voy a tener de este lado muy bajo consumo si yo quisiera hacer de otra forma por ejemplo una batería yo la puedo cargar de esta forma y eso muchos no lo saben pero usted puede cargar una batería de auto es peligroso pero bueno se lo voy a mostrar no lo hagan no lo hagan porque es peligroso yo acá en la línea tengo 220 volts de conciente alterna pongo un foco un foco de los de antes de antiguo con filamento estoy haciendo un cargador de batería básico muy simple pongo un foco acá de los antiguos que son de bastante consumo de unos 100 vatios y de este lado puedo poner una batería de 12 volts este viene acá y acá estoy metiendo 220 acá y estoy cargando con 12 volts tengo que certificarlo porque no puedo cargar alterna este diodo lo único que hace es que la corriente pase en un solo sentido voy a tener siempre positivo acá cuando es negativo el diodo la va a bloquear y si analizamos el sistema de coordenadas cartercianas se me está complicando pero se está poniendo un poco interesante para el que le guste el semicírculo el semicírculo positivo es el que pasa y el negativo no va a pasar porque el diodo deja pasar en un sentido y la corriente va a ser continua pulsante ¿qué quiere decir esto? que abajo no va a haber va a ser siempre positiva pero va a haber un espacio ¿por qué? porque acá estoy mandando corriente alterna bueno este foco lo que hace es bajar la tensión pero se prende el foco y estoy consumiendo corriente en el foco que estoy desperdiciando ¿por qué le hice todo eso? para que vean que para bajar corriente continua es bastante difícil y hay que desperdiciar corriente supongamos en una línea de alta tensión que viene con 50.000 volt que no puedo mermarla porque la distancia son 3.000 kilómetros del cable tengo que mandar mucha tensión para que no pierda cuando llega al otro extremo supongamos de Mendoza a Buenos Aires tengo que bajarla porque en la casa ninguna va a andar con 50.000 500.000 volt tendría que poner una resistencia que se consuma todo lo demás y es un desastre una pérdida total cuando empezó Tomás Alba hizo nacer eso eran distancias cortas y no se notaba pero cuando se empezó a aumentar la distancia de un pueblo a otro y empezaron a consumir corrientes muy altas con tensiones distintas se les complicó entonces empezó a triunfar el sistema de corriente alterna pero la mayoría de la electrónica trabaja con corriente continuo porque este espacio que queda entre el positivo y el negativo no se puede mandar una información donde en un momento manda una corriente positiva y después una negativa entonces casi todos los equipos electrónicos trabajan con corriente continuo tiene voltajes pequeños una radio una cámara como esta que está funcionando ahora trabaja con batería y corriente continuo un celular trabaja con corriente continuo bueno en fin era de artefactos ahora vamos a ir a lo fundamental vamos a transformar la corriente continua en corriente alterna hay varias formas de hacerlo una forma es mecánica es la antigua forma la que más se dio en el momento es mecánica este es un alternador que yo hice y salió en un video acá tiene imanes cuando yo giro el imán sobre la bobina me va a hacer producir cociente alterna porque el imán voy a hacer otra vez un dibujito acá este es el rotor la parte fija acá tiene bobinas ya lo he explicado pero lo voy a explicar otra vez para que tengan que con este video sea suficiente todas las bobinas están en serie no es cierto acá tengo 220 supongamos el imán al pasar por cada uno de los campos el imán este es un imán fijo va a generar un movimiento en el campo parecido al transformador que yo le dije pero después viene otro imán que tiene una polaridad distinta entonces una vez voy a hacer esta sola bobina y voy a poner un imán acá con el norte arriba si yo paso el imán sobre esta bobina con la posición norte supongamos que me dé positivo pero si yo en vez de pasar un imán norte paso un imán sub esto se invierte y me da negativo esto es una forma de producir corriente alternada mecánicamente transformada la corriente directamente y salida alternada que es lo que hacen los generadores en las usinas hidroeléctricas las que son térmicas donde se utilizan grandes generadores son todos motores rotativos impulsados por combustible o por en el caso de las hidroeléctricas turbinas de caída de agua en fin pero siempre son generadores rotativos con campos magnéticos atravesando la bobina desde un mínimo a un máximo por ese motivo la onda tiene forma de sinusoidal porque cuando el imán está entrando el voltaje sube despacito hasta un máximo y cuando el imán está saliendo vuelve a bajar después viene el imán negativo y es exactamente lo mismo pero al revés esa es la corriente alternada y cómo se genera ahora lo fundamental que me pide esta persona es cómo transformar una corriente continua esta batería continua a 220V o alterna no importa el voltaje vamos a hablar de la forma de la onda podríamos mover con esto con una batería un motor de continua y el motor que va a mover a un alternador mecánico vamos a lograr vamos a ver un transformador voy a hacer un dibujo de lo que dije borramos todo esto vamos a transformarla de esta forma acá tenemos una batería que tiene un positivo y un negativo ponemos un motor motor y en el eje ponemos un alternador de AC el alternador ya le dije tiene imanes norte-sur norte-sur y el motor es impulsado por esta batería si yo hago girar el eje voy a tener corriente alternada de este lado porque es una cuestión mecánica entonces estoy transformando de 12 volt a X volt alternado de este lado depende del generador y de la fuerza que haga y en fin de otro problema pero ¿qué pasó? todo esto es un negocio entre motor generador conexión batería y aparecen los convertidores de cociente continua en forma sólida este es un un inversor ¿por qué se llama inversor? es lo mismo es decir un inversor es exactamente una máquina que invierte el positivo y el negativo lo hace una vez es positivo una vez negativo acá aparece la cociente alternada y acá meto cociente continua esto es un generador cómo transformar la cociente continua alterna ¿cómo lo hace esto? lo hace en forma electrónica no hay ningún movimiento acá eso se lo explico ahora bueno ya expliqué cómo era la forma mecánica ahora lo vamos a hacer en forma electrónica y sólida como sería un inversor vamos a transformar cociente de C a A C que es la pregunta que me hizo este sucriptor en realidad empecé con todo ese antifugio porque hacer directa la pregunta sin entender lo que acabo de demostrar es más difícil y ahora vamos a hacer vamos a tener 12 volts de cociente continua y la vamos a transformar en 220 volts de cociente alterna bien en castellano lo puse cociente alterna si ustedes no quieren esto porque a veces en el test está es A C alterna cociente ¿cómo lo vamos a hacer? bueno lo vamos a hacer con un transformador donde le vamos a poner vueltas acá para que sea alimentado con 12 volts pero como yo le estoy inyectando 12 volts y quiero sacar 220 voy a tener que acá poner muchísimas más vueltas 220 voy a tener acá pero si yo le pongo cociente continua a este lo voy a hacer un poco más chico para que se note la diferencia acá tenemos una bobina de 12 volts y acá una bobina de muchas vueltas más si lo hago de 10 veces más va a tener 120 volts si lo hago de 20 veces más voy a tener 220 volts a ver 12 volts por 10 es 120 existe 20 veces más va a dar 212 por 20 por 20 2 por 2 4 2 por 1 2 240 volts vamos a tener este lado bueno lo vamos a hacer así 240 no quiero que se ponga muy largo pero es interesante entonces pero para que este transformador que tienen todos estos aparatos estos todos tienen un transformador adentro lo que pasa que en este caso son de ferrite que es más chiquito al no ser de hierro este núcleo el transformador sea chico bueno que pasa de este lado tengo que meterle 12 volts y de este lado tiene que salir 240 eso lo logro dándole menos vueltas a este lado y muchísimas más vueltas del otro lado la bobina de ronco esto tiene muchísimas vueltas 2000 3000 4000 vueltas y este voltaje es altísimo bueno pero para que esto sea capaz de transformar esta corriente a esto tiene que ser variable como dije recién el imán entra y sale entra y sale y lo va variando el flujo entonces ¿cómo se hace? se pone se saca del medio un conductor y se le pone corriente positiva y de un extremo se pone una llave y del otro extremo se pone otra llave en este caso están las dos llaves abiertas lo voy a venir al polo negativo ahora fíjese cómo se puede hacer la transformación bueno se puede hacer así pero se le va a complicar el dibujo voy a hacerlo sin la llave lo voy a hacer sin la llave para que no se complique la corriente positiva entra al medio en realidad son dos bobinas de 12 volt la mitad para arriba y la mitad para abajo son 12 volt cuando yo conecto este punto que es negativo acá el flujo va en un sentido hacia arriba inmediatamente corto esta conexión y la conecto acá el flujo va hacia abajo quiere decir que si yo pongo el negativo arriba o el negativo abajo hago esto el campo magnético varía como este tiene más cantidad de vueltas el voltaje superior y ahí logré de corriente continua a corriente alterna la frecuencia que es la cantidad de veces que esto se produce en el caso son 50 ciclos por segundo depende de la velocidad que yo conmute de este lado en los circuitos electrónicos esto todo esto que yo le dije está controlado dentro y en vez de usar llaves que yo estoy haciendo acá se usan electrónicas que son transitores son llaves electrónicas después le explico perfectamente cómo se hace podemos llegar a hacer un convertidor de corriente continua a corriente esto es la parte teórica después yo acá pongo dos transitores que se usan como llaves lo exito con un circuito que le dice a un transitor funciona ahora después le dice al otro funciona ahora siempre nunca los dos juntos porque se produciría un cortocircuito tiene que haber uno y otro cada vez que funcione el de arriba me hace los ciclos positivos y cada vez que funcione el de abajo los ciclos negativos cuando no existían transitores estos se hacían con llaves mecánicas que eran unas rotativas con contacto que pasa conducía una vez y una vez el otro girando supongamos que lo ponemos dentro de un motorcito y acá tenemos degras que son contactos de cobre con un carbón y acá el otro cuando esto gira me hace aperturizarse como si fuera una llave pero que pasa una vez lo hace arriba una vez lo hace abajo habría que ordenar la forma de las delgas y cuando esto va girando una vez de arriba una vez de abajo podría llegar a ser así acá está la bobina esta acá entra el positivo y el negativo lo tomo de acá y una vez pasa por arriba y una vez pasa por abajo se está complicando un poco pero ahí estoy explicando cómo se cómo se transforma la corriente continua en alterna siempre con un transformador si queremos aumentar el voltaje si queremos transformar 12 voltes continuos a 12 voltes alternas no necesitamos el transformador la misma la invertimos vamos a hacer una conversión directa donde no haya que subir ni bajar el voltaje y así acá hay 12 voltes continua y acá los quiero alternar ¿qué hago? este positivo lo conecto con este y en otro instante hago exactamente lo inverso voy variando esto positivo y negativo positivo y negativo no voy a tener más tensión la misma voy a tener 12 voltes porque no hay transformador pero con un tanto una vez arriba y una vez abajo voy a obtener la corriente alterna que necesitamos pero son 12 voltes alternas y acá hay 12 voltes de continua ahí está transformado 12 voltes de continua a 12 voltes alternas bueno volvemos ¿se puede transformar? mecánicamente es una de las formas porque el imán solamente pasa en un tiempo y depende de las evoluciones y en forma electrónica o mecánica sólida no mecánica sino sólida bueno mecánica también con un colector que vaya conmontando acá y acá como se hacía antiguamente se llamaban vibradores eran unos platinos que vibraban como en el caso de la corriente de la caseta de ZUM con un vibrador bueno pero era muy difícil mantener la frecuencia ahora esto que es electrónico este cambio primero levanta la tensión hay un transformador y después lo que se logra es tener una frecuencia constante que después les explicaré para qué sirve que la frecuencia sea constante espero que no sea una complicación esto es interesante ha sido un punto teórico pero es interesante para quien quiera aprender un poco más qué es cosiente continuo qué es cosiente altén las dos corrientes son muy fundamentales y muy importantes hay que saberla usar para cada cosa entonces volvamos a la competencia de los muchachos antiguos muchachos Nikola Tesla y Tomás Edson los dos tenían razón para una cosa lo que generó Tesla fue genial porque logró transformar usar transformadores y mandar tensiones a larga distancia hoy se utiliza sistemas interconectados la corriente de Mar del Plata viene a Mendoza y la de Mendoza va a Mar del Plata y todo el sistema interconectado no lo vamos a complicar más espero que se suscriban que sigamos con el el canal que está funcionando muy bien le agradezco a todo el mundo que y que sepan respetar alguna de las respuestas que tenemos porque son muchas y nos escriban chau y hasta la próxima y y y y y y y y y